Bueno, vamos a por la séptima partida de la Smurf Seis partidas, seis victorias En algún momento se tiene que cortar O sea, no puedes ganar todo en TFT Siempre hay alguien que va a hacer rolear más o lo que sea Entonces, nos van a joder el win ratio Pero en un momento vamos a seguir Que dos egoísta Me suda la polla, me suda la polla Yo ya le había dejado mi cámara Le había dejado mi cámara para jugar O sea, para que hiciese Levi's Chef O sea, yo, que es mi puta cámara Tengo que desmontarla, tengo que dársela Tengo que todo, estos son piratas, estos son putos piratas Pero, pero encima La dejo Yo me quedaba con una webcam para hacer el puto stream Y Se rompe la cámara Venga ya, me había pillado un tilt, tío Y encima ayer le pagué 500 euros en subs Por una apuesta que me estafó Y chupadme la polla a todos, hijos de puta Quiero que a Ibai cuando abra stream le spameéis G2 estafador G2 estafador, tío Es un puto estafador Si yo soy egoísta Él es un puto estafador Y más egoísta que yo Quizá me voy a pillar el TF Pero me voy a lavar los dos vanguardias Ojo, eh Tengo ítems de un Ziggs muy mamado, tío Tengo ítems de un Ziggs muy mamado para el early aim Quiero jugar piratas, la verdad Quiero jugar piratas Love Takito Estafador Exacto Ibai estafador de mierda Muchas gracias Love Takito Por suscribirte Y por nombrar a las cosas por su nombre, tío Si Ibai es un estafador Me alegra que lo pongas en la suscripción Ibai estafador Mira Darscry Darscry1 También se ha suscrito Y pone Ibai es un puto estafador de mierda Tienes razón, tío Ibai es un puto estafador de mierda Yo simplemente leo el mensaje de tu suscripción Hombre, también te digo Son buenos ítems de mechas Pero Coño, es que Tengo dos caminos aquí Pero creo que Creo que tengo que ponerle un puto gorra a este Puto daño, estoy viendo Sabía que iba a pasar eso Quizá troleado haciendo un puto gorro, eh Te lo digo Si voy a mechas he troleado Pero creo que no voy a hacer mechas Creo que voy a ir a piratas, tío Solo a la polla Quiero jugar piratas, tío O sea, para jugar mechas Hacer un gorro estrole Eso os lo aseguro Pero me hace ilusión jugar piratas, tío Voy a pushear level Voy a meter el rumble La única forma Voy a meter el rumble Porque, coño Porque es útil que flipas, ¿sabes? Lo que no quiero que me pegue en un puto gancho Ni al Zix ni al de esto Pues yo voy a hacer algo así Baby, tu sensualidad Oh, 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 oh Me apetece mucho jugar piratas, tío Y esta partida hay que admitir Que no va tan mal para jugar piratas Hemos empezado con piratas en early game Tenemos demolicionismo O sea, tenemos un rumble para después Tengo un gorro para el futuro gunplank Y obviamente sale Y cracks, gracias por la suscripción, tío Thank you very much Bienvenido a la familia, crack Y de mensaje pones Y vayas un puto retrasado Y te tiene envidia, rebel Gracias, sí, cracks, tío Por apoyar lo que hago, tío Joder Subscripciones así, tío Os agradecemos ¿Hay alguien de mechas? Es que si voy a mechas Y me echo un gorro Estoy trolling Pero este huele un poco a mechas, eh Y este también Nada, no voy a hacer mechas Coño ¿Os habéis acordado de mi cumpleaños, tío? Joder Joder Pensaba que os olvidaríais De mi quinto cumpleaños De esta semana, tío Joder Muchas gracias, tío Muchas gracias ¿Qué me vais a regalar hoy? Estad esperando vuestro regalo Ansioso Una webcam Ese Darius me pone cachondo Pero no lo voy a pillar Hay muchos mechas Como para poder pillar una armadura Siendo first pick Este se ha dado toda la vuelta Johnny Disco, tío Ha dado la vuelta De, vamos De Vamos Esa vuelta no la daba Ni Ander por follar, chaval Siempre me voy a querer AP aquí Más, no también estaría guay Pero es AP Eres un cerdo asqueroso Eres un hijo de puta Ya tienes mil años Creo que ahora tengo 543 Creo La verdad es que quiero frontline O sea, podría tener un TF Pero creo que daño ya Se supone que tengo Entonces creo que lo que busco Es frontline Más que daño Entonces voy a meter un puto manfil Y... Serafín No me convence mucho Pero... No me gusta No me gusta No me gusta Ursoz Gracias amigos Por la suscripción Thank you very much No, ni siquiera va a tirar otra vez No No Perdemos equipo Perdemos la winning streak No ha podido ser, tío Esperame afuera Pa' así no llamarte Esperame Hay que decir que me molaría tener un vanguardia O sea, en esta combo ahora mismo me gustaría que esto fuese un Jace y meter un vanguardia Y aquí tendría una combo brutal para el early game Tengo 4, 5 y 6 Voy a hacer interés, sí o sí No quiero hacer doble guantelete aún No creo que me aporte suficiente Vamos piratitas, dadme dinero Este chaval Este chaval se hace muchas pajas El que se acaba de suscribir, tío Pero igualmente, aunque tengas una cierta adicción a las pajas Gracias por los dos meses suscrito, tío Thank you very much, tío Gracias por apoyar lo que hago Vale, tengo la setup, tengo la setup, amigos Tengo la setup El gunplank O sea, el graves Confiamos en que salga otro Yo creo que aquí le hago doble maná a quien Doble maná al zix, quizá Aquí quiero añadir una copi Nada, 100% tengo que hacer doble maná No voy a subir en la siguiente Pero al 6 meteré, popi Ojo Vale, tengo que hacer doble maná Va a ir al zix de momento, ¿no? Es donde parece que va a ser más útil Sí, ¿verdad? Se lo podría hacer al Darius, quizá En vez de al zix Pero creo que Después, sí, quizá el Darius es mejor Quiero que el Darius me dé todo el oro posible, tío La verdad Recordad que Hostia, es dos Jhin Pero no tengo muchos Jhin de Jhin, la verdad Recordad que lo que buscamos Lo que buscamos es Lo que buscamos es Pillar el nivel 8 lo antes posible Para que el gunbang dé puto dinero, ¿sabes? O sea, dé putos ítems Entonces Los dos Jhin estos son tentadores No te voy a engañar Muy tentadores Pero creo que me consumen demasiado oro Como para quedarnos, tío Si me lo puedo quedar Simplemente vendiendo Eso si a mí me dicen mucho oro Los piratas Cosa que no va a pasar Bueno, me los tengo que vender, tío No, no se me vender Podría ir a mechas Nah, no quiero ir a mechas Este va a mechas Y este también Hay dos babos Yendo a mechas No voy a ir a mechas La cosa es Puedo utilizar una Kaisa De momento Desde luego una Kaisa Con estos ítems Que arreglea 10 veces más Con Darius Eso es 100% Y también el Ziggs Lo que pasa es que Los tengo aquí en el Darius Porque el Darius Se supone que me debería dar dinero Pero quizá Debería haberse puesto al Ziggs Probablemente Se lo debería haber puesto al Ziggs La verdad Pero la intención es esa Que el Darius dé dinero, tío Boom Boom Vale, Darius Bien Bien, bien, bien Eso es lo que busco, tío La verdad que quiero esto Lo siguiente que metería Sería un Celestial Vale Busco preparar un GA Para Gunplank Pero va a ser difícil Piar armadura Con tantos putos mechas, tío Aunque bueno Los mechas En este caso Necesitan otras cositas O esa espatulita Sería brutal Poder pillar esa armadura La voy a poder pillar La P No estaría mal Pero nada Tengo que priorizar la armadura Necesito hacer un GA en Gunplank En el Gunplank Que confiamos en conseguir ¿De qué color tienes el ano? Está blanquito Lo blanqueé ayer, tío Vale, a ver Nada, simplemente hay que... Vale, esto está de puta madre Para ahora Me apetece subir de nivel Y meter un Celestial Pero creo que tengo que priorizar La economía Por encima de eso ¿Cuándo vas a volver a la main? Eh, volveré hoy O sea, hoy jugaré en la main Lo que pasa es que también Quiero subir la Smurf Hoy me he hecho alguna partida Lo que pasa es que ahora mismo Jugar en la main No me sirve de nada Es totalmente inútil En cambio, subirme la Smurf Sí que es realmente útil ¿Qué te pasa? ¿Este? Estos están completamente locos Seguro que es uno de los mechas No, no es uno de los mechas Con el flow este Están locos Vale, a ver Va, Darius Es tu momento, tío Dame puto oro Te quiero hacer un G al Darius, tío Bueno, se lo haría que hice La verdad, Darius Es que el Darius es el que me voy a tener Que venderse o así Te digo una cosa Como que salga MR Le voy a hacer A la zona Los cálices Posibles Con el Seraphine Que la zona de mana Hay a todos Y curaría la peña Sería un trabajo brutal Trabajar blanqueando anos Yo creo que debe ser El sueño de Matador Vale, aquí que El Rakancito Creo que Desde luego puede ser Mucho más útil Que todas las Vale, si saco Rakan al 2 Lo voy a usar hasta que saque Hasta que saque El La Lulu ¡Espador! Hostia, no me deja Soy por rushear ya Nivel 8 El tirón Así Pum Instantáneo Vale, es que si soy yo Nivel 8 Tampoco Meto nada Realmente útil Te voy a poner esto A ti Aaaaaa Pues vaya Gracias por esos 10 meses Mira tío Aprende a jugar piratas Que esto Es esto que estoy jugando ahora Y vas a flipar Voy a hacer economía un poco Pues si subo al 8 Ya voy a tener muy poca economía Para rodear después Subiré de aquí dos rondas Brutal que ganemos Bueno, espérate Nada, si El Rumble Stunea Ganamos Un Crono Podría ser útil Sobre todo Si voy a usar un Gugung Vale Necesito otro Darius Si no estoy jodido Y lo he dicho Pues vaya Si das descripción Comps Te salen ahí Las mejores composiciones Del momento Está un poco desactualizado Pero te va a ser útil igual Todas ellas siguen sirviendo Aprecritico a Garius Nah Nah Porque estoy esperando Hostia Estoy intentando Esta me va a partir La cadena muy duro Estoy intentando hacer una Spark Spark es un item muy bueno Ahora sí que ya subo al 8 Y ya empiezo a rolear Porque si me sale un Gunplank Si me sale un Gunplank Ahora en los roleos Que haré en la siguiente ronda Ganamos la partida Si no Puede ser que No sea tan bueno Aquí que quiero meter Ahora mismo No lo sé Perfecto El Nulu es útil Una Nulu Hostia Si subió eso sin querer Mierda No subió sin querer Tío Habrá que meterlo Entonces Me trolea No subió sin querer Sabiando ser real Solo iba a comprar Por Rumple lo quiero Grace También Undergrace Estoy triste Tío He troleado Entonces el Rakan Ya no lo voy a querer Bueno Podría jugar Cuatro Celestiales Claro De momento Pero creo que no Voy a troleada Bro Oh Gunplank Sito Como te quiero Como me gustaría Que te dejas empillarme Me dejas empillarte Pero no me van a dejar ¿Verdad? Vale Quiero un espadón Para un GA O quiero MR A ver Prioridad máxima Gunplank Eso está claro Vale Olvidé Entonces aquí Espadón para GA Espadón Y a un fucking G El MR es útil Pero nada El G es demasiado importante El Darius No está guay No está mal Pero un Gunplank Con dos gorros Carrea menos Que un Gunplank Con un gorro Y un GA He troleado He perdido Cuatro de oro Ahí Con el R Pero bueno Diremos que es Porque así Perdemos menos vida Creo que meto A la Soraka A jugar Por No sé Por qué Pero creo Que los Los celestiales Ahora mismo Los de estos Tampoco me aportan Tanto Esto es Crono Y Mana River Ok Quería A Soraka Se me ha saltado Estoy un poco Tinted La verdad No te voy a engañar Mana Solo puedo poner a este Voy a meter Tengo que meter Wukong Darius Darius está demasiado Adelante Pero vamos Que soy una mierda Enorme O sea O saco O saco El Gunplank O me muero No hay más Quiero la Soraka Pero no quiero perder oro Por la Soraka Ahora mismo Vale Ahora sí Ahora sí Jugamos Vale Vale a ver ¿Cómo hacemos esto? Quiero cambiar Itens de Darius Pero no Nos tendré que haber cambiado Nos tendré que haber cambiado Ya Pero No me convenció Venderme un puto Darius En tantos itens Quizá me he hecho tan mal El Darius aquí Ha matado un montón Lástima que no me voy a andar Ah Quien se ha volvido a meter Los Raves Dios mío Soy gilipollas Soy retrasado mental Soy retrasado mental Tío Soy retrasado mental Tío Mierda Vale De puta madre Nada voy a hacerlo ya Ya a ti también te meto Y al Darius Por Fresh Entonces ¿No? Este es mi compo Ahora mismo Me falta Algo ¿No? En plan O sea Me falta Me falta subir al 9 Y meter una puta Soraka ¿No? ¿Por qué me falta aquí? No puedo O sea Metería a Crono Pero no puedo Quiero meter Místicos De hecho Pero tampoco puedo Vale De puta madre Una Spark No cargo Que Que Ka Que 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 Vamos Gunplank, me gusta lo tuyo. Esto es lo que creen, puto dios, putos objetos, tío. Vale, a ver. Es que creo que sacar Gunplank al 2 es muy clave. Entonces creo que tengo que seguir roleando y si saco Gunplank al 2, nico Gunplank y ya está. El mana siempre va a ir a Lulu. Y el AP este yo creo que va a ir a T, ¿no? El aguantelete me voy a aguantar. Quizás suba al 9, pero si Gunplank al 2 es GG, ¿sabes? Entonces... Tú, ¿esa peña qué pasa, tío? Nunca había visto peña flamé así tanto en DVD. Joder. Me han ido a los mechas, en verdad, ¿eh? No están bien puestos estos. Bueno, al menos le pego a esto. He evitado que el mecha ataque al Gumball directamente. Bueno, a ver a la verdad es igual. Bueno, esto puede ser un Taflao, pero no me da tiempo usarlo. Debería haber hecho un Trap Clao ya, quizá. Lo creo que he perdido igual a la rola, entonces... Nada, definitivamente tengo que rolear. Si saco un Gunplank y tengo un nico, gano la partida. Aquí... El índice de AP críticos puede estar guay. Creo que quiero un Morelo. Creo que es que A se está útil. El índice del Wukong me molaría tener dos, ¿eh? Creo que son muy útiles. Nada, son demasiado útiles esos. Este es demasiado útil como para no pillarlo. Este es demasiado útil como para no pillarlo. Me da igual. Nada, no voy a subir al 9. Voy a rolear hasta Gunplank al 2. Una vez tenga a Gunplank al 2, ya subo al 9. Que con Gunplank al 2, gano a todos. Mira, farmeo el triple de ítems. No es para no pillarlo. Yo creo que han vengas sido jodidamente Putos mechas, tío Otro item de estos Yo creo que ya sobre extend, ¿no? Ah, quizás incluso mejor el corazón de hielo Ya tres Aunque bueno, ojo, ¿eh? Ni tan mal tres, o sea, literal, jodo todo No me parece tan loco Nada, no quiero salir ¿Sabes qué te digo? Creo que hago Si veo que es necesario, si veo que es útil, lo hago No me ha servido de nada Nada, los que no son mechas Yo creo que voy bien contra ellos Los primeros son los putos mechas Una espatudilla Vale, esto ya es top 4 Top 3, top 5 El Gamble Gal 2 está siendo muy importante Y no sale, tío Protector No me sirve de nada un protector A no ser que haga otro puto protector Infiltrado tampoco me sirve Que ahora mismo la espatula no me sirve de nada La tengo que guardar Que putada que no me salga el Gamble Gal 2, tío Es que literal es un segundo Gamble Gal 2, eh Yo he rola mucho, pero bueno Confiaremos, confiaremos Nada, casi que prefiero que salga un chinchero infiltrado Que salga un chinchero infiltrado ahora mismo Va, venga, Gamble, sal, tío Sal a jugar Hay que pillar eso Si no me salga el Gamble Gal 2, en la siguiente Hago Nico Nulu Me puedo morir en la siguiente ronda, tío Nico Nulu ya no va por el culo Ya está Ya no va por el culo Ya está Dos de espatula del Gamble Tiro la Karma Tiro el Gamble Gal 2 La Gamble Gal 2 puede haber sido la diferencia entre ganar y perder esta ronda Bueno, espérate No, la espatula 100% Vale Mira, no tengo nada por lo que rolear No me ha dado el rolo El guantelete No sé qué deciros Solo voy a poner No voy a poner la puta r A ver si lo tiras más para tirar la r No me parece que vaya a poder ganar la specialidad Mi Gamble no sé qué era una puta r Mi Lulu tampoco No sé qué pasa Puede que me muera, eh Top 4 Top 4, eh Mira que Mi casaína ha desarmado Mi casaína ha desarmado a su puto de esto, eh Pero no da igual Roleo por una Soraka aunque sea Cualquier puta mierda Una Soraka puede hacer más Hemos jugado contra Flow Entonces es Raz Es uno de los mechas seguro Le he dado el literal a todo ese puto equipo Me ha soltado la Kayle No, la Kayle me lo he negado Me lo sacaba y le daba todo Lulu tirándole la r a sus carries Sobreviviendo la Lulu Gamble tirando r buena Eso tengo que hacerlo Puta P No me pongo la P ¿Dónde está el Jayce? No, la pongo la Jace Stop 2 Vale Contra quien voy Contra la Shaya Vale Contra la Shaya es un puto Sorgin Lo que me puede venir de puta madre No le puedo denegar lo otro Sorgin Vale Esto es MR aquí No es el útil Vamos Gamblexito Tío Por si no dame la última mejora No me da No me da No me da para nada Vale Aquí que ¿Cómo lo hacemos? Es importante que al Gamblexito No me lo jodan Los metros de estos Bueno El Gamblexito Quizá no se lleva El de esto El Kasadin debería desarmar a la Kai'Sa A la Gamblexito Si quiere desarmar Pero la Kai'Sa está ahí Jodiéndole la vida al otro A ver si la Kai'Sa tira Vale Ha tirado dos putas R's El Kasadin Tío La habéis armado dos veces No me jodan Eso debería ser muy clave Doble guantelete Si se lo saco No tengo que meter Vale Esta ronda la ganamos Es fucking go Ok Tengo que ganar 77 rondas Tío Mierda Vale Eso es doble guantelete 100% Se lo meto Creo que El Graves puede ser útil Tirando R's Así que se lo voy a poner al Graves Antes que hablar de eso Incluso El Graves estoy dando R's En el salón de la Shia y eso Vale Vale Cuidado con Curvo Ahora soy la cabeza y tiene la puta R's No me hites putos piratas de mierda Espero que debo negar Igelia Vida Vale No saco el Gampag Tío Es increíble Si es Lulu Quien está carreando durísimo Eso es un hecho Tengo infinitos items Tío Está una Irelia Tengo que denegar Irelia 100% No voy a subir de nivel Porque si subo de nivel Tampoco me toco tanto ¿Por qué spaneáis Heleki Hijos de puta? No 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 Te falta Irelia Lo que es esta mierda La he sacado Estoy bien Estoy pincho Estoy pincho No puedo ganar esta mierda No puedo ganar esta puta mierda No puedo ganar esta puta mierda Top 2 Tío Primera partida que no ganamos Tío Un pavo con el Irelia al 3 Shai al 3 No ha podido ser Tío No ha podido ser Tío Era imposible Era imposible No ha sacado Gangplank al 2 Cuando él ha sacado Irelia al 3 Mira que he denegado He denegado dos Irelias Pero le han dado un nico Le han dado un nico Ahí tío Al cerdo No ha podido ser Imposible Imposible tío No ha podido ser ¡Suscríbete!